¿Cómo te va con tus tíos? Bueno, estoy con ellos desde fines del año pasado. Antes, cuando perdí a mis padres, estuve con mis abuelos. Recuerda que les conté. Y casi dejo por completo los estudios. Pero ahora con mis tíos vamos a ver cómo nos va. Ellos me han desconceptado que estudien y que me van a apoyar. Sí lo recuerdo, Germán. ¿Cómo te sientes ahora? Milagros piensa. Ha pasado una semana y hay algunas tareas que debe hacer. Pero antes de darle las indicaciones, voy a escucharlo. Mis tíos son buenos y demoré en regresar de la escuela porque tuve un poco de miedo. Mis tíos me dicen que como hay una computadora en casa, también podría hacer las clases allí. Bueno, me da recomendaciones para cuidarlos. Comprendo tu temor, Germán. Sí, profesora. Por eso quería contarle que me atrasó una semana. Pero también quería ver a mis compañeros y ver a mi escuela. ¿Y cómo ves ahora tu escuela? ¿Cómo te has sentido al ver a tus amigos? Bien, profesora. Aunque con mascarillas. Pero vamos a conversar y me han dicho para hacer tareas en grupo. Y hasta quieren conocer a mis tíos. Bien, Germán. Estoy viendo que te has animado a retornar a la escuela. Ahora sí, podemos hablar de las tareas ya que pensaremos en diferentes formas de apoyarnos. Sí, profesora. Explícame lo que tengo que hacer. Durante la conversación, Milagros estuvo atenta a la postura, tono de voz, gestos y silencios de Germán para realizar la escucha activa y empática. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.